Aviso, todo lo que veis en este vídeo es susceptible de cambio. ¡Ey, ey, ey, ey! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pentaguilers, bienvenidos a un nuevo episodio de rumores desde la grieta. Hoy os contaré los rumores que han surgido de los foros de League of Legends desde el día 18 de julio hasta el 26, que es la información que he recogido más interesante o más importante, así que vamos allá. El día 18 de julio, Morelo nos habló sobre posibles cambios en Warwick. Los problemas que ve en este personaje es que antes del 6 tiene muy poca presencia en el juego. Dice que su mecánica y builds no necesitan ningún tipo de habilidad del jugador y que tiene muchos tiempos muertos, por lo que digamos que lo convierte en un personaje que es imposible que trade con algunos personajes de más habilidad y que tengan más opciones a la hora que él gasta dos habilidades y durante el tiempo que tienen cooldown esas dos habilidades, la W y la Q no tienen nada que hacer más allá de los autoataques. Dice que su E únicamente solo sirve cuando va ganando, ya que cuando tiene un score positivo, ya sabéis, la pasiva que le permite correr más, pero que si va perdiendo realmente no le sirve más allá que para huir y poco más. ¿Qué debería ser? ¿Para dónde debería estar encaminado Warwick? Debería ser un peso pesado en la jungla. De hecho, muchos de vosotros recordaréis que Warwick en la Season 1 era el jungla por antonomasia, el más poderoso, el más importante y realmente uno de los junglas más sencillos de jugar. Dice que también debería ser un luchador consistente basado en el robo de vida, eso lo tiene bastante claro, que debería, pues como es hoy en día, que consiga un poco de la F-Style a base de autoatacks. Dice que de ahí no debería moverse. Por posibles ideas era mejorar la pasiva que le da la E y los ganks antes del 6. Ya sabéis que cuando obtiene su ultimate se convierte en un jungla bastante aceptable, pero antes del 6 no, así que la idea es mejorar que su pasiva funcione mejor y que sus gankeos antes del 6 sean un poco más efectivos. También otros cambios serían enfocados a mejorar, a cambiar sus CDs para hacerlo más activo. Es decir, cambiar un poquito, tocar un poco sus habilidades para que no tenga tantos tiempos muertos y así poder ser un jugador bastante más activo. Lo que ha dicho es que estos cambios no llegarán pronto y que probablemente tardarán lo suyo. A base de las preguntas que recibió de parte de los usuarios, dijo lo más claro que ha dicho es que no será un Atrox, es decir, no será una bestia del Life Steal y que no sobrevivirá a base únicamente del robo de vida. Así que le gusta que robe vida, pero que no se descontrole en ese aspecto. El día 19 de julio salió unas notas del parche donde Twisted Fate se le cambiaría la pasiva que le daba, una pasiva global que daba oro a todo el equipo, se le cambió y CertainLead habló sobre este cambio de pasiva. La pasiva salió en el PBE, todavía no sé si ha salido en el Live, no estoy seguro ahora mismo porque estamos hablando ya de prácticamente una semana de que ocurrió esto. Es que cada vez que Twisted Fate mata una unidad, lanza un dado de 1 al 6 y gana ese extra de oro, aparte de lo que te da el propio bicho. Como sabéis antes, bueno, como sabéis, Twisted Fate da oro pasivo a todo el equipo. Pues bien, Riot, para nerfear a este personaje que es Instapick o Instaban en toda la competición, da igual en la región que lo miras que este personaje siempre es piqueado, baneado, lo que sea. Ya se le nerfeó la Ultimate por ser global, se le ha nerfeado la E por la penetración que le daba, etc. Y el cooldown reduction, perdón, que le daba. Y este personaje sigue siendo visible en todos lados. Así que para no cargárselo, deciden retocar la pasiva global que da, que beneficia a todo el equipo. Esto inició una serie de discusiones que iremos más adelante sobre las pasivas globales que ya veréis tiene su chicha. Se habló sobre Karma, ya os dije en el vídeo anterior que Karma iba a recibir una serie de cambios, lo que pasa que todavía no se sabían cuáles. Aquí ya se introdujo una serie de cambios en el PBE que de momento no van a salir a la luz. Lo que parece bastante evidente que sí va a llegar a la versión live es que los auto-atacks se reduzcan 2 segundos de CD de la pasiva. Es decir, la pasiva cuando reducía un CD por auto-atack, ¿no? Algo así. Pues ahora reducirán 2 segundos el CD al golpear campeones. Es más o menos un segundo más de lo que hace ahora. Y también está pensado aumentar el slow que provoca la Q hasta un máximo del 35%. Esto es un mínimo retoque para que Karma vaya saliendo poco a poco a la luz. Aunque si hayáis visto últimamente a la ECS, Diamond la está sacando en la jungla. Así que el personaje yo creo que falta más de testeo en competitivo que en otra cosa. Porque yo lo veo bastante bien. No sé, depende mucho del gusto de quien lo juegue. Rengar, Rengar, la verdad es que ha recibido un montón de amor estos últimos días. Lo último que ha dicho su desarrollador, que no tengo el nombre apuntado, siempre me equivoco, siempre me olvido de su nombre. Es que la idea es que la Q reciba un pequeño buffo de ataque speed. Es decir, que puedas atacar un poquito más rápido. Y un pequeño nerfeo a su daño. Lo que lo contrarresta, es decir, lo contrarresta con otra decisión. Es que cuando haces el ataque de la Q cargada, hace un poquito, aparte del daño extra que da al activarla, te dará 3 cargas de ferocidad. Es decir, que pasarás de tener 5 a tener 3. Lo que quiere hacer es que le gusta la idea de cadenar skills. Es decir, crias la Q cargada, tienes 3 puntos de ferocidad, W y la E y ya tienes otra habilidad cargada. Es decir, le encanta la idea de ser un cazador a base de encadenamiento de skills. Dice que ha estado probando este cambio en sus servidores de prueba. Dice que puede que esté un poco cheto y que terminarán retocando. Además de que conforme ha ido hablando con los usuarios, la idea de que su objeto, el collar, sea importante pero no vital, quiere que también reciba un poco de amor. Y la idea que más le ha llamado la atención de todos los aportes de los usuarios es que le introduzcan de manera pasiva un extra de movimiento. Es decir, que el rengar se pueda mover más rápido si no está en la visión del enemigo y si está dentro de un arbusto que ese extra de movimiento se doble. Es decir, que si te da, yo que sé, te da de pasivo más 25 de movimiento cuando no te ve nadie y cuando estás dentro de un bush 50. Este sea un pequeño bufo que haría atractivo este objeto. El día 20 de julio fue el día de Morelo porque habló de muchísimos temas y muy variados y yo resumiré muy brevemente todo lo que dijo en él. De primeros le preguntaron sobre Panteón y él dice que Panteón necesita un poquito de amor, no demasiado, pero necesita algún que otro retoque. Aunque ha dicho que no se le tocará hasta después de los mundiales. Así que le quedan todavía unos cuantos meses de estar tal como está. Sobre Poppy, dice que a Poppy le necesita un rework a lo Evelyn, es decir, tanto visual como de habilidades. Tiene que ir a la par, así que cuando le toque el rework visual, que está en la lista pero todavía no está en la primera línea, pues le harán también el rework de habilidades. Tras Hermeydinger, esto dijo que tras Hermeydinger vendrá a ella y alguno que otro más. Sobre las preocupaciones de algunos usuarios sobre cómo quedarán algunas de sus habilidades. Ha dicho que la habilidad que pega el empujón seguirá estando presente. Esa técnica le gusta mucho, solo que la Ultimate no. Dice que la Ultimate tiene que ser un poco como Kaylin. Digo, como Kaylin, como la de Kaylin. Que sea vital pero que dure poquito. Sea, digamos, no tan destruida como está ahora. Que la lanzas y te puedes tirar ahí 30 segundos invencible. Estoy exagerando, obviamente. No dura tanto. Pero que no le gusta que sea tan Game Breaker, tan destroza juegos. Sobre las pasivas globales, como íbamos hablando, tras la destrucción de la de Twisted Fate, hubo uno que le preguntó. Oye, ¿y qué pasa con la de Hanna? Como sabéis, Hanna da una pasiva global que nos aumenta la velocidad de movimiento. Pues dijo, oye, no sé qué hace esto todavía aquí. Así que iros pensando lo seriamente que eran borradas del juego. O sea que, dentro de nada, las pasivas globales es un hecho que, la verdad, a Morelo y a los desarrolladores del juego no les ha gustado nunca. Poco a poco han ido mermando todas las pasivas globales. Y bueno, esto es política de Riot. Porque realmente pasivas globales en otros MOBAs hay. Por ejemplo, en Dota hay. En Dota es raro que un personaje no tenga pasiva global, por lo que he estado viendo, ¿sabes? Y en Smythe también hay pasivas globales. Y habilidades globales. Se han ido cargando las de Twisted Fate, las de Nocturne. Se han ido cargando las de Pantheon. Es decir, todo lo que sea global no les gusta a la hora de estar balanceados. Lo que dice que Hanna, que quiere encargarse esa pasiva global porque básicamente afecta a todo el equipo. Da ayuda a todo el equipo de forma pasiva sin que tú hagas nada. Por lo que ya tu equipo tiene una ventaja que el otro no tiene, que no puede solventar de ninguna forma. Y que dicen que quieren tocar eso sin necesidad de tocar al personaje ni sus habilidades. Que es lo que realmente le hacen importante y le hacen que la escojan, ¿vale? Es una forma de nerfearla sin cargarse el personaje. Yo lo veo totalmente, no sé, yo lo veo bien. Es decir, si te da una ventaja que el resto del equipo, el equipo contrario, te la puede contrarrestar, está bien. Lo que pasa es que te merma mínimamente como estaba pensado el personaje. Porque le quitas algo que lo hacía único. Ahora ya, si te escogías ese personaje por esa pasiva, pues realmente ya no tienes razón de ser. Sobre los nerfeos generalizados en Morelo, a lo que refería, sobre este nerfeo a Hanna deliberado, que directamente él no ha dicho que lo vayan a hacer ahora mismo, pero que dentro de poco lo harán. Lo mismo pasará con Cillian. Dice que si en algún momento esa pasiva de experiencia gratuita significa un desbalanceo claro, pues lo quitarán también, así de claro. Dice, bajo la acusación de nerfeos sin motivo, y no centrarse en otras cosas como por ejemplo Elise, que está muy rota y no la han tocado en ningún momento. Dice, Morelo ha dicho que prefieren los nerfeos bien hechos y concentrados, bien estudiados, que no lo que hicieron con Olaf. Recordad que Olaf en las primeras semanas de esta Season 3 era muy poderoso, si bien no recordáis, Boy Boy se lo cogió y destruyó literalmente dos o tres games, y le metieron un nerfeo de tal sobremanera, sin estudiarlo, sin haberlo palpado poco a poco y con cabeza, que ahí está, que van a meterle un rework entero porque ahora mismo no vale para nada. Yo estoy de nuevo de acuerdo con Morelo. Sé la frustración que significa para muchos de vosotros enfrentaros a personajes como Elise o como Jace, que muchos de vosotros me decís, pero yo esto no está roto, mierda, Rion, no sé qué, que no se centra en lo que de verdad importa. Y es que pensar, es imposible balancear un juego con tantísimos campeones y hacerlo como lo hacen ellos, es decir, intentar hacer el cambio con sentido y que no lo destruyan. Porque es muy fácil decir, sí, este personaje está muy roto, le bajamos la habilidad a tanto X de daño y ya no estará roto. Pero ese cambio significará en muchas veces que el personaje se deje de usar hasta que le hagan un rework o algo. Hay personajes que si le bajas el potencial que tienen, son completamente useless y hay que hacerles el rework. Cosas como Heimerdinger, cosas como la karma anterior. Que la karma anterior, oye, yo creo que por la gente no se atrevía a jugarla, pero tampoco estaba tan mal. No sé, yo con lo que con los rewards ya creo que he discutido suficiente, pero estoy de acuerdo en la vista que tiene Morelo en este aspecto. Dice, prefiero que nerfeos señalados y que tarden, yo que sé, un mes de testeo antes de lanzarlo, que decir, hostia, este campeón, estamos seguros que está balanceado. Y si no lo está, es culpa nuestra. No que pillamos ahora a Lisa, que quita mucho, pues le bajamos las estadísticas al mínimo, le bajamos esta habilidad porque está muy cheta. Y oye, ya no funciona para absolutamente nada. Así que, un poco con cabeza señores. También la chucharon un poco sobre la jungla, en la Season 4, y él lanzó un poco de ideas por donde quiere ir. Dice que los problemas actuales en la jungla son varios. Ya que, por un lado, los junglas son poderosos y deciden las partidas, es decir, que tienen presencia en el juego y que no son inútiles. Lo que pasa es que reciben poco oro, básicamente, porque las líneas cada vez más invaden la jungla. Y, por diciendo, pues, el jungla en vez de... se sacrifica, ¿no? Dice, toma tu oro, consigue tu juego importante antes y ya lo conseguiré yo, lo que sea. Y, por otro lado, es que están obligados a comprar objetos de equipo, cuando no siempre muchos quieren. Es decir, te coges un jungla como Evelyn o te coges un jungla como Zed y al comprarte un Bulwark, pues, realmente, no está pensado para ser así. Digamos que te limita mucho el número de junglas utilizables, ¿vale? Dice que no se puede estabilizar, no se puede arreglar esta situación ahora mismo porque dice que cualquier cambio repercute. Es decir, un cambio mínimo en la jungla te puede, yo que sé, limitar el número de campeones en 10, que sean útiles a nivel profesional. Entonces, quieren esperar a terminar la season, a terminar el nivel competitivo, que lo desestabiliciera por completo si hicieran un cambio. Ahora quieren terminar lo que tienen ya hecho antes de hacer un gran cambio en la jungla. Lo que estaba diciendo, no van a cambiar el cuerpo general de la jungla hasta la season 3. Season 4, un poco lo que hicieron entre season 2 y season 3, que los gran cambios que vinieron fueron en la jungla, entre medio y medio. Dice que la idea es dar más oro en la jungla, pero mantener ese oro alejado de las líneas. Es decir, que solo se puede aprovechar el jungla. Dice que este cambio conlleva consigo cambios en el mapa. Así que no... se lo tienen que pensar mucho y no lo quieren hacer a la ligera. Así que poco a poco van a haber cambios importantes en ese aspecto. Yo estoy muy contento con ello, la verdad. Todo lo que sea innovedades, pues está bien. 21 de julio, de nuevo, sobre Panteón. Morelo. Dice que la idea, que Panteón según él no es necesario hacer grandes cambios. Lo más significativo es quitarle el AP ratio de la W y que ese AP ratio se transforme en armo ratio. Es decir, que según más armadura, pues más daño hagas con la W. Tendría todo el sentido del mundo, ya que la AP, pues mira. Y por otro lado dice que sería, digamos, acelera un poco su animación de la Ultimate. Que la hace muy lenta, muy previsible bajo mi punto de vista. Aunque él diga que a los buenos panteones, pues saben saltar a la perfección. Pero yo la veo bastante lenta. Dice que, pese a todo, hay que ir un poco contento con el toque de Panteón. Porque es un personaje que hace Snowball muy fácil. Y a la misma que te pilla 3 kills, pues te gana la línea y es imposible echarlo. Así que dice que hay que hacerlo un poco contento. De nuevo el 21 de julio surgieron nuevas novedades sobre el Rengar, el proceso de Rengar. Yo es que no lo sé. Dicen que lo están nerfeando, pero aquí lo veo un poco chetao. Lo nuevo es que quieren aún más potenciar su rango de cazador. Dice que al meter la Q potenciada sobre un enemigo, ese enemigo queda marcado y si le metes Q potenciadas consecutivamente le hacen más daño. O sea, es algo espectacular lo que quiere hacer este hombre con Rengar. Yo no sé cómo va a salir este experimento. Y al día siguiente volvió a salir nuevas noticias. Como que tanto el daño de la W y de la E se verán aumentados. Y así sus efectos también. Es decir, hará más daño extra su W y el root de la E será aún mayor. Por lo contrario, más buffos por otro lado. Dice que le llevarán mayor regeneración de vida. ¿A qué coste? En principio la Q hará menos daño. Lo que pasa que será más espameable con el rollo de la WQ que te da más cargas cuando está cargada. Y por otro lado su Ultimate tendrá ese buffo de velocidad de movimiento, pero será visible. Visible en el sentido que como os dije en los anteriores días, lanzará un aviso general. Así que cuando lance la Ultimate y esté cerca de ti, a un rango bastante cerca de ti, te saltará un aviso diciendo, oye, te voy a rankear. Así que yo creo que en estos ajustes sale ganando. Él, el desagradador que lleva estos cambios, dice que está muy contento con los cambios que le está introduciendo a Rengar. Y que está siendo un personaje muy divertido. Por otro lado, dice que, como os iba diciendo, a las cargas, a los ataques de Q consecutivas, dice que te da tiempo de reacción. Es decir, que ahora te mete la triple Q sin ningún tipo de CD. Es decir, en dos segundos te mete todo el boost. Dice que ahora en vez de dos puede tardar cuatro. Así que de alguna forma u otra te lo puedes esquivar en fracciones de segundo. Yo no sé yo, pero yo lo veo bastante rotito. Continuamos con el 23 de julio, donde salió un post referente al lore del juego. Donde si preguntaba, se preguntaba sobre si podrían decir qué edad tenía cada campeón. Y Riot dijo que, como cada cultura es diferente y cada uno lo ve como quiere, realmente no va a hacer ninguna intención de ponerle sedades a los campeones. Prefiere que cada uno se piense que este campeón tiene tal edad. Y dice que en el futuro puede que incluso reduzcan un poquito la información sobre cada campeón. Ya que últimamente están haciendo muchos esfuerzos en dar mucha información sobre ellos. Llega un momento que esto parece más una historia de rol que otra cosa. O sea, no sé, yo creo que aquí un poco se equivoca. Y me gustaría un poco el desarrollo más de los personajes. Yo es que soy un fanático de las historias y a mí me gustan ese tipo de detalles. Este día también se le dan las notas del PBE. Yo no me gustan dar notas del PBE porque son tan volátiles y cambian de un día para otro que realmente no tiene ningún sentido darlas. Pero bueno, aquí me llamó la atención más que nada porque se ven grandes cambios que seguramente llegan a live. Por un lado, la eliminación de Bulwark. Es decir, un objeto que está muy, 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 muy potente. No hay ninguna forma de balancearlo así que lo van a borrar del juego seguramente. Pero es tentativo de cambio, todavía no está seguro. Es más, el Aegis se transformará en el Solaris. Así ya tenemos un único ítem. Y por otro lado, el otro cambio llamativo que me llamó mucho la atención fue que aumentarán el tiempo de respawn de los bichos de jungla hasta 2 minutos 5 para evitar que el dúo de bot se haga a los golems. Al final, ni con el 1.55 ni haciéndolo más duro, etc. Se lo seguían haciendo igual porque no perdían muchos minions en jungla. Es un cambio introducido a intentar que el dúo de bot no saque ninguna ventaja al hacer golems. El 25 de julio se inició el día avisando de que Carthus está en la línea de los Visual Uppages. Es decir, de las mejoras visuales. Nada que no se haya dicho en otros días. Y es más, Gizmo lanzó una actualización de Olaf. En resumidas cuentas, podemos decir que su Q ya, como os dije ayer, que tendría un slow. Es decir, que cuando mayor rango el hacha perdería un poco de velocidad. Esto ya se quitó. Es decir, tendrá la velocidad en todos los lanzamientos. Es decir, el slow no decae. Tendrá un rango mínimo de lanzamiento. No tendremos lanzamiento a los pies. Eso es para prevenir los abusos desde la jungla. Y, por otro lado, sus hachas se estancarán en el momento, tanto en paredes como en edificios, en el momento que éstas fueran a caer en un lugar que no fueran accesibles para recogerse. Así que esto es un pequeño reajuste. En cuanto a la W, que es la habilidad que más problemáticas tenía él. Gastará menos mana. Su daño base será aumentado. Su life steal se verá reducido. Por otro lado, el daño según la vida que tengamos se quitará. Y la succión de hechizo también. Sin embargo, al activarla nos dará un 1% de vida de todos los daños que hagamos por un 2% de vida que le falte a Olaf durante su duración. Es un poco un life steal más cutre, pero que en situaciones de level 18 nos puede dar un boost de vida bastante importante de hasta 350 puntos de vida. Así que es un esteroide, como le gustan llamar a esta gente, bastante importante. En cuanto a Ragnarok, aún no tiene decidido bien claro lo que quiere hacer. No está muy a gusto con esta habilidad. Pero, por lo menos, le ha puesto algunas cositas. Como, por ejemplo, que no costará mana lanzarlo. Que su cooldown será regresivo. Es decir, que cuanto más nivel menos cooldown tiene. Y que su duración se verá aumentada en un par de segundos. La nueva pasiva es que nos dará de 10, 25, 40 de armadura y resistencia mágica de forma pasiva. Pero que al activarla lo perdemos. Perdemos esta armadura y resistencia mágica y ganaremos life steal. Y le falta retocar algo más. Es decir, le quiere que quede life steal al activarla y algún elemento más que todavía no tiene claro. Y aparte, al activar la ultimate, pues tendremos la negación de todo el CC. Es decir, como está ahora, que nos la tiramos y todo el CC que nos tiren, pues nos dará igual. Pues lo mismo. Continuamos. Este mismo día, el botón de volver de la tienda que se puso en su momento, se quitó del PB y todo. Dice que no se verá en el 3.10, pero que puede que más adelante sí. En los ítems de la jungla, en cuanto a Shiferous, nos habló sobre estos ítems. Sobre todo enfocados a que los líneas también se los hacen. Dice que el problema es que los junglas... El problema que tienen los junglas a la hora de hacerse ítems de importancia, más allá de los que están enfocados a ayudar al equipo. Es que apenas pueden limpiar dos veces el campo a favor de los campeones de línea, como os estaba comentando antes. Los campeones de línea necesitan a veces limpiar la jungla para hacerse sus ítems poderosos antes. Además, dice que dar oro extra por usar el smite no soluciona el problema que tienen los junglas a la hora de conseguir objetos. Ya que apenas pasan por la jungla. A nivel, digamos, competitivo, es aún peor. Dicen que los junglas únicamente limpian su campo la primera vez y ya está. El resto de minions que consiguen es a base de ayudar en el split push, defender alguna torre o limpiar alguna línea después de gankear. Así que dicen que el problema de la jungla es endémico y hay que cambiarlo de alguna forma. Surgió una nueva disputa con Shiferus al mando sobre Arcan Helix, que es un objeto que salió en las notas de un parche de PDE que todavía no está visto en el live. Y que puede que no llegue en mucho tiempo, pero es una nueva idea sobre los objetos que nos pueden llegar a ver en la Season 4. Es un objeto que se hace por el catalizador y un colgante de vida. Y sus estadísticas son las siguientes. Tienes 400 de vida, 300 de maná, un 10% de cooldown reduction. Con una pasiva bastante cheta. Y es que te sana un 30% del maná usado. Es decir, gente como Kassarin lanzando ultimates, pues cada vez que lances una ultimate te regenera X tanto de vida. Una chetada. Dice que aún está en testeo y que hay muchos problemas de abuso, obviamente. Incluido con las habilidades como por ejemplo la ultimate de Swain. O sea, tú te imaginas que cada segundo te regeneras un 30% del maná gastado. Es una brutalidad, ¿sabes? También surgió una disputa en torno al bacteriófago. Yo para mí, injustificada totalmente. Pero bueno, según Shiferus, dice que da una ventaja asegurada si va ganando. Ya que el slow está asegurado y no te permite huir. Aíslas al enemigo, que es lo más importante ahora mismo. Si aíslas a un enemigo, ganas la línea. Y boom, rompes la línea. Dice que para ser un objeto realmente poco costoso, como son 1400 de oro. Da mucho ese resultado para el poco coste. Sin embargo, no se hace básicamente por... La gente le echaba en cara que por qué ahora mismo se centran estos objetos si realmente sus evoluciones no sirven. La Frozen Mallet, realmente no... Muy pocos personajes se lo hacen ahora mismo. Igual que el Trinity, muy pocos personajes se lo hacen. Pero dice que él quiere acabar con todos los ítems que incluyan dentro de su fórmula la aleatoriedad. Como sabéis, el Phage, el bacteriófago es aleatorio. Es decir, no te asegura en ningún momento cuando vas a hacer el slow. Entonces ese es un ítem que realmente es muy difícil de balancear. En la Season 2, si os acordáis, era asqueroso realmente. Porque aquellos Rankeds se compraban el bacteriófago y te metían en el slow y no podías huir. Porque realmente no había ninguna forma de evitarlo. Ahora, en esta Season, pues hacen que los Melees tengan un poquito mejor el meter el slow ante los Rankeds. Pero igualmente es totalmente aleatorio. No puedes defenderte de ninguna forma. Al final, después de este post, que fue muy largo realmente sobre este ítem. Yo no sé por qué tanta discusión sobre este ítem, la verdad. Dijo que los objetivos de la Season 4 en cuanto a los objetos. Es que puedas encontrar ítems, digamos, asentados en todos los aspectos, tanto ofensivos como defensivos. E híbridos. Es decir, que cumplan funciones tanto ofensivas como defensivas. Que cubran todos los aspectos del juego. Dejando de lado las builds que destruyen todo sin importar lo que hagas. Es decir, quiere dejar de lado sus ítems que cuando te los haces ya ganas una línea. Y dar opciones a contrarrestar cualquier tipo de build. La verdad es que estas palabras son muy bonitas, pero difícilmente creo que lo hagan. También, conforme al día 25, Iron Stylus ha hablado sobre el lore de Monte Targon. Porque alguien le preguntó sobre esta zona. Dice que casi se podía explotar. También surgió hace nada un post sobre si habría un parche de Shurima. Que puede ser que haya uno. Así que atento, Shurima es el desierto, por si no lo sabíais. El Monte Targon donde vienen Dayana, Leona y Pantheon. Y según Iron Stylus, pues es un lugar que tiene muchísimo potencial en cuanto al lore. Y podrían sacar cosas interesantes. Ya que es una región, no hablamos de una ciudad-estado, es una región muy grande. Donde intentan englobar todos los aspectos grecoromanos clásicos. Ya sabéis, todos tienen un corte parecido. Y le gusta la idea, según él, es su opinión personal. No es idea de Riot. Que le gusta que todos los campeones que surjan de este lugar tengan ese potencial de riesgo. Y de ir todos adentro. Y que sean todos melees. Que todas sus acciones tengan riesgo y que vayan a melee a muerte. Como sabéis, tanto Leona como Dayana como Pantheon van todos ahí a luchar cuerpo a cuerpo. Aunque sean casters o no. Y la verdad, esperemos que haya más cosas sobre este lugar. Porque a mí me llama bastante la atención. También, como último apunte, en ese día se va a lanzar dentro de nada la nueva web de League of Legends. Que después de tres años va a sufrir un cambio. La verdad es que la han dejado muy muy guapa. Yo os recomiendo que os lo paséis. Y ahora os pondré el enlace por aquí para que os paséis porque está muy muy bien. Por último, el día 26 de julio. Ya estamos, oye, 28, 26 de julio. Surgieron nuevos apuntes. Todos desde Morelo. En el que dijo que no habrá mapas ni de invierno ni de Halloween. Y la verdad, no sé por qué. No les cuesta nada realmente hacer un cambio de partículas cutre. Y ya está. Porque no exigen ningún esfuerzo más esto. Pero bueno, no quieren hacerlo. Shellnut. Pregunta de nuevo sobre un posible cambio en la E de Tristana. Ya que a hacerlo, digamos que en vez de que sea una... La forma pasiva será igual. Pero digamos que la activa, en vez de ser objetivo, se aplique como si fuera un auto-attack. Mucha gente le preguntó si este cambio conllevaría que el auto-ataque se renovara. Es decir, lanzaras el auto-attack, activaras la E y volvieras a disparar en 0,5 segundos. Me dijeron que no. Que eso lo haría demasiado rota. Así que básicamente es un cambio para facilitar el uso de la E. Que como tiene rango es un poco lento. O incluso incómodo a medida que Tristana avanza en el game. Por último, ya para terminar el vídeo. Morelo nos dijo que dentro de nada, dentro de un par de semanas habrá información sobre el nuevo campeón. Más allá de Lucian. Que yo creo que le quedará poco por salir. Y que ya dentro de nada, un mes como mucho, ya habrán post respecto a la Season 4. Que visto lo visto tendrá mucha chicha y muy interesante. Así que nada, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!